Ahora veamos el otro aspecto interesante, que es el siguiente, que ahora que tenemos este mecanismo donde automáticamente dado un K, para cada punto ajustamos un sigma que de alguna manera compensa o homogeniza esa diferencia de densidad. Lo que va a facilitarnos esto, en TISNE, es el poder operar con un único parámetro, que es este parámetro K de perplejidad, que básicamente es 2 a la entropía, para poder ajustar el grado de localidad global del análisis. O sea, dicho de otra manera, y vamos a ver el ejemplo. Yo ahora voy a tener un mecanismo para que las sigmas se ajusten automáticamente con el nivel de parámetro de perplejidad o entropía que yo quiero. Ahora voy a tener la posibilidad de modificar un solo parámetro y asegurarme que todo el análisis en todo el espacio va a ser más fino, más grueso, más local o más abarcativo. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo ahora, de alguna manera, decidiera, por ejemplo, vamos a agarrar el puto más denso, achicar la escala, tener una noción de densidad mucho más local, cuando automáticamente busque para todos los puntos el sigma, ese sigma que iguale la perplejidad o las entropías, supongamos, un poquito más, ¿no? 8.8, me pasé un poquito, ahí estamos, básicamente. Fíjense que al haber bajado el H, la entropía, o haber bajado la perplejidad, ahora, para todos los puntos, voy a estar trabajando con una noción de cercanía mucho más exigente. O sea, aquellos puntos que van a ser cercanos, van a ser los que, muy cercanos, van a ser los que realmente voy a considerar vecinos. Y eso va a valer automáticamente para todos los puntos. Entonces, lo que hice yo recién, que fue buscar, de nuevo, para un nivel de entropía más chico, un nivel de perplejidad más chico, los sigmas que les corresponden, hace que automáticamente, o va a ser en tisne que automáticamente, trabajemos con una noción de representación que va a respetar solo vecinos muy, muy cercanos. Y cuando, a la inversa, hagamos el recorrido contrario, que es aumentar la entropía o la perplejidad, vamos a ser más tolerantes y tener una noción de vecindad, como la que teníamos antes, más abarcativa. Eso tiene una inmensa ventaja, que es que convierte al método dependiente de un único parámetro, que es el parámetro K, que lo vamos a llamar perplejidad. Que cuando lo movamos hacia abajo, nos va a pasar lo que hicimos recién, que es trabajar, pensar en vecindades muy pequeñas. Y cuando lo movamos hacia arriba y aumentemos este K, vamos a pensar en vecindades más grandes. Y ese va a ser el único parámetro que va a tener este método. Y lo que vamos a ver en el próximo video es cómo, con un ejemplo práctico, con ese ejemplo de los seis clúster que mostré antes, cómo diferentes valores de parámetro perplejidad van a dar diferentes resultados.